Ricardo Salinas con deudas multimillonarias, su empresa TV Azteca en posible bancarrota, su otra empresa Electra siendo investigada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores retirando el listado de TV Azteca. Estas y otras noticias parecieran hace unas semanas haber empezado a alimentar una serie de rumores sobre la posible bancarrota de Banco Azteca, otra de las empresas de Grupo Salinas, lo que lógicamente empezó a preocupar a muchas de las personas que tienen cuenta dentro de Banco Azteca. En este video, ya con un poco del beneficio de la retrospectiva, déjame mostrarte qué de verdad ha ocurrido con Banco Azteca y con todas estas noticias que desencadenaron los rumores, contarte qué tanto esto de verdad podría ocasionar la bancarrota de Banco Azteca y cómo esto afectaría a tus ahorros, cómo esto afectaría a tus préstamos si estos se perdonarían y cómo esto afectaría a tu Afore si es que justamente la tienes en Afore Azteca. Para empezar, creo que tenemos que entender cómo es que llegamos a este punto en que los rumores sobre la quiebra de Banco Azteca se desencadenaron. Y te voy a dejar ahí abajo en la descripción los enlaces a las fuentes de información que yo consulté por si quieres entender todos los detalles. Te los voy a dejar también en orden cronológico para que sea más fácil seguirlos. Pero todo empezó con TV Azteca el 9 de febrero de 2021, cuando no pudo pagar una de sus deudas. Resulta que TV Azteca tiene una deuda desde hace algunos años por la que tiene que pagar intereses todos los semestres, en febrero y en agosto, por 16.5 millones de dólares. Sus acreedores, que están en el extranjero justo el 9 de febrero, esperaban esos 16.5 millones de dólares que no llegaron. Curiosamente, al mismo tiempo TV Azteca sí pudo pagar una deuda que tenía con Banco Azteca, que prendió un montón de focos acerca del conflicto de interés. E incluso Fitch, la calificadora, mencionó que esto estaba causando daños al gobierno corporativo de TV Azteca. Más allá de estos conflictos de interés, por la falta de pago, Fitch redujo la calificación crediticia de TV Azteca de B, que significa altamente especulativo, hasta C, que significa cerca de incumplimiento. Después de esto, TV Azteca tenía un periodo de gracia de 30 días para ponerse al corriente y pagar esos 16.5 millones de dólares, pero siguió sin hacerlo. Entonces, Fitch redujo la calificación aún más hasta RD, que significa incumplimiento restringido. Ahora, recuerda que TV Azteca tiene que pagar 16.5 millones de dólares cada semestre. Esto fue en febrero. El siguiente pago tocaba en agosto y tampoco lo pudo cubrir. Anticipándose a que para el siguiente febrero, TV Azteca tampoco pudiera pagar el tercer pago consecutivo, sus acreedores, para enero de 2022, amenazaron a TV Azteca con tomar acción para liquidar a la compañía y que estas empresas pudieran al menos recuperar un poco del dinero que le prestaron a TV Azteca. En 2022, TV Azteca negoció un poco, pudo cubrir una parte de su deuda, pero es en 2023, este año, cuando todo se desencadenó. El 22 de marzo, estos acreedores que habían dejado de recibir tantos pagos, presentaron en una corte federal en Nueva York una solicitud para declarar a TV Azteca en quiebra involuntaria por una deuda de más de 500 millones de dólares. Y los problemas de TV Azteca no terminaban solamente en las deudas que no habían podido pagar. Al mismo tiempo, a principios de 2023, TV Azteca se atrasó en la presentación de reportes financieros que tiene la obligación de presentar de forma trimestral por ser una empresa pública listada en la Bolsa Mexicana de Valores. El último reporte que había presentado mostraba una caída en su utilidad de 96% durante 2022. Si TV Azteca no presentaba su reporte durante los siguientes 20 días, corría el riesgo de que la Bolsa Mexicana de Valores decidiera retirar su listado. Pero justo a tiempo, pudo presentar ese reporte que mostraba una caída de 50% en su utilidad con respecto al año anterior. Pero estos reportes son trimestrales. Antes del 3 de mayo de este año, TV Azteca debía de presentar el siguiente reporte trimestral. Llega el 3 de mayo y nada, otra vez se retrasa. El problema es que esta vez, tras 20 días que da la Bolsa Mexicana de Valores para que se regularicen, TV Azteca sigue sin presentar los reportes y es cuando la Bolsa Mexicana de Valores decide suspender la cotización de las acciones de TV Azteca. Resulta que todo esto, el no presentar los reportes y el no pagar la deuda, venían de una orden de un juez en la Ciudad de México, que para no causar incertidumbre ordenó a TV Azteca no presentar estos reportes. Y de hecho, también había ordenado no pagar la deuda, porque aparentemente TV Azteca no tenía la obligación de honrar los pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud dijera que la pandemia de COVID-19 había terminado. Justamente en el mismo mayo, cuando la Bolsa Mexicana de Valores decide dejar de cotizar las acciones de TV Azteca, la Organización Mundial de la Salud oficialmente declaró a la pandemia terminada. Entonces ya no tenían excusas, la pandemia se había terminado, ahora sí iban a pagar su deuda. Pero no, al día de hoy, al 19 de diciembre de 2023, siguen sin pagar la deuda, la acción sigue sin estar cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores, y no solo deben los intereses, esos 16.5 millones de dólares que deben de pagar cada semestre, sino que además ya en 2024 deben de liquidar la deuda completa, no solamente los intereses, sino los 400 millones de dólares que habían pedido prestados. Y resulta que los problemas de Grupo Salinas no terminaban ahí, sino que el gobierno federal, incluido el mismo presidente de México, denunciaron la falta de pago de impuestos del dueño, Ricardo Salinas, y de Grupo Electra, por más de 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos en evasión fiscal. Estos problemas, no solamente por dos frentes, el frente de Electra y el frente de TV Azteca, sino también la deuda de Ricardo Salinas, parecieron alimentar estos rumores hace unas semanas, de que Banco Azteca podría estar en problemas y también podría quebrar. Los rumores normalmente se quedan en eso, son rumores y listo, pero estos rumores fueron tan altos, fueron tan ruidosos, que la misma Comisión Nacional Bancaria de Valores pidió cuentas, reportes a Grupo Electra, el grupo al que pertenece Banco Azteca, para ver si Banco Azteca estaba bien, porque a la comisión le interesa mucho que los bancos no quiebren. Grupo Electra entonces mandó un reporte recordando a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que tienen un índice de capitalización de 14.57%. Este índice de capitalización es una medida impuesta de forma global a los bancos a través de los acuerdos de Basilea III que se dieron a raíz de la crisis de 2008. Para intentar evitar que algo similar volviera a ocurrir, ahora los bancos requieren mantener cierto nivel de capitalización respecto a sus activos ajustados al riesgo. Esto quiere decir, por cada préstamo que el banco haya dado, el banco debe de tener en efectivo cierto nivel de capitalización, según qué tan riesgoso es ese préstamo. Por ejemplo, si le dan un préstamo a un gobierno, deben de tener menos efectivo que si le dan un préstamo a una persona. Es más riesgoso prestarle a una persona. Total, que los acuerdos de Basilea dicen que los bancos deben de tener este índice en 10.5%. Banco Azteca o Grupo Electra le recordó a la comisión que su índice de capitalización es de 14.57%. Ahí está bien. Además, también, Electra dice, Banco Azteca tiene un coeficiente de cobertura de liquidez de 945%. Este coeficiente también es impuesto por los mismos acuerdos de Basilea III, debido a la crisis de 2008, que mide la cantidad de activos tremendamente líquidos, aquellos de los que se podría disponer en los siguientes 30 días, en relación a las obligaciones de corto plazo que tenga el banco. Los acuerdos de Basilea dicen que los bancos deben tener un coeficiente de al menos 100%. Banco Azteca tiene un coeficiente de más de 900%. Entonces, al menos según estas dos medidas, Banco Azteca está en excelente salud. Pero, ¿qué pasaría si, porque Banco Azteca y TV Azteca son parte del mismo grupo, los problemas de TV Azteca quizás afecten de cierta forma a Banco Azteca? Que las tremendas deudas fiscales y que tienen con algunos otros acreedores infecten a Banco Azteca. Bueno, hay que recordar que, no porque sean parte del mismo grupo, las deudas de TV Azteca de pronto podrían volverse las deudas de Banco Azteca. El grupo, en este caso Grupo Salinas, que incluso tiene dentro Grupo Electra, cualquier grupo, no es afectado por alguna de sus subsidiarias. Si TV Azteca quiebra, sus acreedores de TV Azteca no tienen ningún derecho para ir tras los activos del grupo. Mucho menos tras los activos de otra subsidiaria. Entonces, en realidad, los problemas de TV Azteca no son una razón para sacar tu dinero de Banco Azteca. Pero, este no es un video para decirte, no saques tu dinero de Banco Azteca. Si vas a sacar tu dinero de Banco Azteca, tienes amplias razones para hacerlo, ninguna de las cuales son los rumores. Por ejemplo, si decides sacar tu dinero de Banco Azteca o de Afore Azteca, podría ser porque Afore Azteca es una de las tres peores Afores en México. Detallé cuáles son las mejores y las peores Afores en un video que te voy a dejar ahí abajo en la descripción, que puedes abrir en otra pestaña para que lo veas ya que termine este video. Pero esa es una mayor razón, que es simplemente por los rumores que te encuentres en Internet. Si vas a sacar tu dinero de Banco Azteca, por ejemplo, podría ser que sus pagarés a 28 días solo pagan 2%, cuando CETES a 28 días paga 11.25%. Esa es una mejor razón, sacar tu dinero y ponerlo donde trabaje más o genere mayores rendimientos. Si vas a cancelar tus cuentas en Banco Azteca, la razón podría ser que sus tarjetas de crédito tienen uno de los costos anuales totales, CADs, más altos del mercado. Su tarjeta de crédito Azteca y su tarjeta de crédito Oro tienen un CAD de 110%. Ni BBVA se atrevió a tanto. Pero entonces no. Según el índice de capitalización que vimos y el coeficiente de cobertura de liquidez, Banco Azteca no parece estar a punto de quebrar. Pero en caso de que lo hiciera, en caso de que de verdad algo sucediera, que Banco Azteca desaparezca, ¿qué pasaría con tu dinero? Bueno, para empezar tienes que recordar que tus ahorros, que estén disponibles en cualquier banco regulado como tal en México, están protegidos por el IPAB, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, por hasta 400.000 UDIs, que en este momento equivalen a aproximadamente 3.187.000 pesos. Si tú tienes esa cantidad o menos, puedes tener la certeza de que si el banco llegara a desaparecer, tú vas a poder recuperar al menos esa cantidad. En cuanto a si tú tienes deudas con Banco Azteca o con Electra y estos llegaran a quebrar, tus deudas no desaparecerían. Tus deudas son parte de los activos del banco y quien sea que compre el banco o sea dueño ahora de sus activos, le seguirías debiendo. Tu deuda no desaparece solo porque sí. Si te preocupa el dinero que tienes en Afore Azteca, si es que aún tienes dinero en Afore Azteca después de ver el video sobre las peores Afores que te dejo ahí abajo en la descripción, recuerda que los trabajadores somos socios del fondo en donde se está invirtiendo nuestro dinero. No la Afore. La Afore no es la dueña de ese dinero. Solo lo administra. Pero ese dinero es nuestro. Y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, claro que está vigilando y no va a dejar que ese dinero se lo lleve a alguien que no es el dueño. Y entonces, precisamente porque la Afore no es el dueño, ni siquiera los acreedores tendrían derecho a ocupar ese dinero. No es de Banco Azteca, no es de Afore Azteca, es de los trabajadores. Entonces, espero que con esta información te quede un poco más claro qué es lo que sucedió. Sé que este video quizás está una o dos semanas retrasado a cuando las personas lo pidieron, pero de verdad había tanta información, no estructuraba bien qué estaba pasando. Quise esperarme un poco para tener un video muchísimo más completo sobre qué realmente ha ocurrido, qué podría ocurrir y pues cómo proteger tu dinero. Espero entonces que este video te haya ayudado a entender exactamente qué es lo que está pasando y si quieres un poco más detalles de nuevo, te dejé todas mis referencias ahí abajo en la descripción en orden cronológico. Pero, en fin, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!